Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente, acompañándonos en este nuevo lanzamiento, la decimoprimera edición de Black Friday para los días 4 y 5 de agosto en la ciudad de Resistencia, con importantes promociones, tanto de Banco del Chaco como Banco Nación, lo que es Banco Nación con tarjeta Master Carivisa, 6 cuotas sin interés, y lo que es Banco del Chaco con tarjeta tuya, con 4 cuotas y también un 10% de rintero, lo cual son promociones que vienen a mover la aguja en ese sentido, tanto para el consumidor como para el comerciante, que son herramientas de venta, en este caso, en este contexto, que es una acción comercial que la organiza la Cámara de Comercio hace varios años, donde año tras año se fue imponiendo en lo que es la ciudad de Resistencia, y bueno, el consumidor aprovecha. Bueno, entendemos que teniendo en cuenta el contexto macroeconómico con la inflación en la que nos encontramos, lamentablemente, nuestro país atravesando, lo cual es una situación muy difícil para el comerciante y obviamente para el consumidor, por la pérdida de poder adquisitivo, la atracción va a pasar por poder pagar en cuotas sin interés, ¿no es cierto? Hoy por hoy el consumidor, cuando ingresa al comercio, nos transmite en los socios que lo que primero consulta es qué medios de pago hay, qué herramientas, qué cantidad de cuotas hay o qué promoción hay, para luego después enfocarse, ¿no es cierto?, en la compra puntualmente, así que entendemos que son muy buenas las promociones que se han logrado para esa fecha y que va a pasar por ahí la cuestión. Después, obviamente, se hace en esta fecha por lo que es la liquidación de temporada de invierno para los rubros que trabajan con temporada como indumentaria, indumentaria de moda, indumentaria deportiva, calzado, marroquinería, que son rubros que normalmente tienen temporada de invierno y verano, se hace en esta fecha para poder liquidar esos productos. El Black Friday implica para toda la ciudad de Resistencia, para todos los comercios de la ciudad de Resistencia que se quieran adherir y que cuenten con tarjeta tuya al Banco del Chaco para ofrecer a sus clientes y con lo que son Banco Nación, que también ya estén trabajando con Banco Nación y cuenten con Vice Mastercard, ¿no es cierto? ¿En lugares de la ciudad? En lugares de la ciudad tenemos microcentro, macrocentro, lo que es el centro comercial privado y todas las áreas comerciales de la ciudad. Es muy importante comentar que con tarjeta tuya abarca todos los rubros, así que hay que aprovechar, invitamos a que aprovechen a realizar sus consumos, sus compras en los locales, en los comercios de la ciudad de Resistencia. Hemos pedido al municipio que nos acompañe en ese sentido con algún tipo de evento, sobre todo para los niños, la gente que viene a lo que es el centro de la ciudad de Resistencia a realizar su paseo de compra y que puedan hacerlo completo, ¿no? No solo ir por los negocios, sino también aprovechar y que sea un paseo, una tarde o una mañana de paseo para la familia y realizar las compras.